A Dios que los libres de los socios traicioneros que anteponen el dinero y no hacen esto de Cora, de esas amistades bochincheras que hablando pura mierda y de mentiras que se llenan la boca Salgan de la infancia dejando de hablar falacia, rapeando de delitos y de sus ganancias Rap con elegancia cuando suelto esta sustancia, inyectado con mi fragancia y disparo en abundancia Gueto corazón combinado con mi sazón, callejeros y señores explotando el micrófono Calle se respeta, escuela del noventa, este rap pesado, decencia representa El bombo que revienta, unos tragos me conectan, un poco de macuña, con sabor a menta El rap pesado y la amistad con mis hermanos, donde siempre estamos En la 5-4, donde siempre la bloqueamos, donde siempre demostramos que nunca pararemos Así me quieran muerto fuera de este juego, así me discriminan por ser negro, igual te pongo cero A ti y a tu ridiculez no me interesa ni tu fama, ni tu forma de crecer, no me interesa nada Solo demostrar mi rap de cuadra, de llegada clara, de bisturí de pala, de rima complicada pa' la sala De intensidad garantizada y de sonido diferente, homie Yo represento Arequipa desde siempre, con rap lo caso pa' tu mente, mi hijo me siente como represento No es fácil llegar hasta viejo en este juego, por algo te lo cuento Escucha, aprendes lo primero, escucha, aprendes lo primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!